Canal 12, más visión en tu televisor. Canal 12, más visión en tu televisor. A quienes siguen nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales y nos dejan sus comentarios y sugerencias. También a quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de lleno al detalle de los acontecimientos. Iniciamos con la campaña que está realizando la organización Los Pipitos para que la ciudadanía adopte y apadrine a una persona con discapacidad en este momento de crisis que está viviendo nuestra nación. Darlin Telles nos cuenta mucho más. El objetivo de la campaña es apadrinar a una familia Pipito que fue afectada por los huracanes Eta y Iota. Dicha campaña inició el 30 de noviembre y finaliza este 14 de diciembre. Estamos llamando a la población a que lleve alimentos, ¿verdad? No perecederos, o sea, granos básicos, enlatados, leches, cereales, agua potable, ropa. Y le pedimos a la gente que nos apoye, que ya lleve un poco clasificada la ropa de niños, de adultos, de mujeres, ropa de cama, toallas. O sea, todo lo que sabemos nosotros que se necesita en los hogares para que las familias que fueron afectadas puedan recibir el cariño manifestado de esa manera en útiles, en bienes que pueden ser de gran útil. Nosotros hemos dispuesto dos sitios de acopio. Uno es en la sede central de Los Pipitos aquí en Managua, que queda en Bolonia, ¿verdad?, bajando de donde era el antiguo hospital militar hacia Praismar en dirección suroeste. Ahí está en la esquina, frente a Óptica Visión, está la Casa Nacional de Los Pipitos, que es un centro de acopio. Ahí hay personas que van a recibir las donaciones. Y el otro centro también es en Bolonia, en el costado sur de la Casa Nazaret, donde queda el Instituto Médico Pedagógico de Los Pipitos, que es el centro de Los Pipitos de Referencia Nacional, donde también estaremos recibiendo los donativos. Y en nuestra publicidad están dos cuentas bancarias en las que se puede depositar para también, con ese dinero, y de acuerdo a las afectaciones que las familias tengan, poder disponer algunos recursos para compra de otros bienes que no sean entregados en los donativos. Así mismo, este 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Los Pipitos tenemos ya 33 años de existencia. Ya la historia de exclusión total de las personas con discapacidad, digamos que ya es un asunto más del pasado. Pero todavía necesitamos seguir construyendo oportunidades, seguir construyendo inclusión, porque los Pipitos estamos en todo el país, hay otras organizaciones que trabajan por la discapacidad, hay leyes que reconocen aún más de los derechos, pero no siempre se implementan. Así es que para nosotros día a día hay que hacer acciones que garanticen la inclusión social, que garanticen espacios y oportunidades por igual a todas las personas. educación de calidad, salud de calidad, espacios recreativos, oportunidades de empleo. Siempre estamos en la búsqueda de mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. La cooperación de Estados Unidos, USAID, ha dispuesto de recursos adicionales para atender la emergencia que dejó el paso de los huracanes Iota y Ieta sobre la región centroamericana. Veamos. Estados Unidos, a través de su agencia de cooperación internacional, asignó aproximadamente 30 millones de dólares en asistencia humanitaria adicionales para ayudar a las personas afectadas por el paso de los huracanes Iota y Ieta. Con el anuncio de USAID, se habría destinado cerca de 48 millones de dólares en concepto de ayuda humanitaria para beneficiar a los pueblos de las repúblicas de Honduras, Guatemala, Nicaragua y Colombia. USAID también ha desplegado un equipo de respuesta de asistencia para desastres regional en el terreno desde el 17 de noviembre del 2020 para liderar la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a estas tormentas. El anuncio de USAID incluye hasta 18.8 millones de dólares a Honduras, 9 millones de dólares adicionales en Guatemala y 1.5 millones de dólares a Colombia. El nuevo financiamiento aumentará la asistencia de USAID para los refugios de evacuación, ampliará la ayuda para llegar a comunidades más afectadas y sentará las bases para que las personas regresen a sus áreas de origen y comiencen los esfuerzos de recuperación temprana. La ayuda incluye además alimentos de emergencia, refugio, atención médica urgente, agua potable, saneamiento e higiene. Además, USAID financiará esfuerzos de logística para llegar a personas necesitadas, protección para los más vulnerables y programas para ayudar a personas a recuperar sus medios de vida. A través de un mecanismo regional existente, también USAID, ha proporcionado 25.000 dólares en asistencia humanitaria, incluidos alimentos de emergencia, colchones y kits de limpieza a las personas en Belice afectadas por los huracanes Iota y Eta. Es un valor estadounidense fundamental ayudar a los necesitados y como líder humanitario mundial de Estados Unidos, asegura estar comprometido a brindar asistencia vital a las personas afectadas por los fenómenos naturales. Estados Unidos además pidió a otros donantes que brinden asistencia nueva o adicional para abordar estas necesidades en la región centroamericana. Marcos Medina, Noticias 12. Bien, y continuamos con más información siempre concerniente al paso devastador de estos fenómenos naturales. A dos semanas de este gran huracán, nuestros hermanos del Caribe Norte de nuestro país continúan viviendo necesidades debido a la falta de alimentos y ayuda humanitaria que todavía no llega a ciertas comunidades. La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo visitó algunas comunidades de Ginoteca, Estelí, Matagalpa y Madrid a dos semanas del paso del huracán Iota, en donde en un rápido sondeo lograron determinar que existen aún grandes necesidades, dijo Rosa María Matamoros. El proceso de recuperación no es tan inmediato. De momento, por lo menos en la zona en donde tenemos presencia a través de nuestra membresía, apenas estamos en el proceso de primera respuesta, ¿verdad? Pero para poder hablar de una recuperación completa se requerirá más tiempo y más inversión. Lo que estamos haciendo nosotros con esta contribución es apenas un pequeño aporte. Sin embargo, se necesita de apoyo para poder hablar de rehabilitación de medios de vida. El impacto ha sido enorme en cuanto a pérdida en agricultura y pues no es tan fácil decir de que ya a dos semanas han tenido un proceso completo de rehabilitación. Eso no sucede. Se requerirá un tiempo más o menos de unos ocho meses pensando en que hasta dentro de ocho meses habrán condiciones para volver a sembrar. Probablemente en algún momento la necesidad prioritaria es la alimentación y también salud, pues porque hay muchas personas que son adultas mayores. Sabemos que tienen enfermedades crónicas y luego del impacto de estos huracanes que ya sabemos que generan mucha lluvia, mucha humedad, pues hay brotes también de enfermedades vinculadas al agua. Matamoros, integrante de la Mesa para la Gestión de Riesgo, dijo también que a los damnificados les llevaron ayuda, pero no es lo suficiente. A través de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo se logró conseguir una contribución para apoyar a 516 familias que fueron afectadas por el huracán, principalmente de la zona de Matagalpa, Ginoteca, la zona de Condega. Y estamos apoyando a estas familias con la entrega de un bono equivalente a 100 dólares para que ellos resuelvan sus necesidades básicas inmediatas. Es un bono no condicionado que la familia elige en qué lo va a invertir. Y además hemos entregado también un kit de bioseguridad consistente en un galón de alcohol, un galón de jabón líquido y cloro, así también como mascarillas, porque sabemos que aún tenemos afectación, ¿verdad? peligro de contagios por parte de COVID y estamos promoviendo que se sigan manteniendo las medidas preventivas para evitar el contagio de este mal. Para Noticias 12, Castalia Zapata. En otras informaciones, la Cámara de Industrias de Nicaragua alza su voz y demanda al gobierno de Daniel Ortega que aplique una reducción en la tarifa de energía eléctrica, tanto para los ciudadanos que gozan o que están bajo el régimen de domicilio, como también para las empresas que consumen altos niveles de energía. Veamos. A través de un comunicado público, la Cámara de Industrias reiteró el llamado al gobierno de Nicaragua a una reducción en la tarifa de energía eléctrica, tanto domiciliar como comercial. Hay muchas anomalías en costos que están inusualmente altos comparados al resto de la región y que nos están volviendo menos competitivos como país, ya sea en la industria, pero también en los costos de vida general aquí en Nicaragua. Entonces, creemos que hay que ponerle un alto al progreso de esta evolución de alzas de costos, revisar qué es lo que está pasando y hacer los ajustes necesarios. Nosotros vimos que con la baja de los precios del petróleo durante este año hubo una gran oportunidad para el país de hacer reducciones significativas en los costos de la energía, pero no se ha dado. De por sí empezamos el año con costos anormalmente altos comparados al resto de la región y aún pues esta anomalía se acentuó más durante el año cuando los insumos del petróleo y otros derivados que se usan para la generación de energía pues bajaron estos costos, pero nuestro costo de energía no bajó. Pearson además explica que estos altos costos colocan a Nicaragua como un país menos competitivo a nivel regional y sobre todo aleja la inversión extranjera. Que digan, ok, ¿qué es lo que está pasando en Nicaragua? De que nos obliga a tener un costo de energía anormalmente más alto que cualquiera de los otros países en la región. O sea, ¿qué nos hace diferente a Guatemala o El Salvador en donde ellos gozan un costo de energía de 8 centavos dólar por kilowatt y nosotros tenemos que pagar 23 y 25 centavos dólar por kilowatt? Pues no es lógico. Y ese es el problema más grande de que el costo de energía no solamente encarece la vida aquí en Nicaragua, pero también encarece la producción en lo que nos hace menos competitivo versus otras empresas que pueden producir más barato. Y pues como en los últimos días también hemos estado hablando, la energía no es el único factor que nos encarece, pero también la estructura impositiva que nos han puesto desde el 2019 nos encarece los costos y nos está volviendo menos competitivo, lo cual se traduce a una pérdida de empleo en el país y menor bienestar a la población. Entonces, tenemos que ver el problema integral, pues ver, ir resolviendo un problema a la vez, el de la energía, sentarnos y ver cómo lo corregimos y luego también el de la estructura impositiva, sentarnos y ver cómo lo corregimos. Es por el bien de todos los nicaragüenses, o sea, yo sé que todos como nicaragüenses queremos que el país crezca, de que haya empleos y bienestar para toda la población y eso no es lo que estamos teniendo ahorita. Marcos Medina, Noticias 12. La recesión económica que está viviendo nuestro país podría extenderse hasta el año 2022 según estimaciones de algunos economistas independientes. Veamos. A pesar que el próximo año habrá una recesión moderada porque la campaña electoral dinamizará la economía en Nicaragua, para el 2022 se agudizará la recesión, asegura el economista Luis Murillo. Bien, bueno, para este año vamos a seguir en un tercer año consecutivo de una recesión económica. Vamos a cerrar esta economía con 5% al menos de caída con relación al periodo anterior. De las dietas se debe a un sinnúmero de situaciones. En primer lugar no se ha resuelto la parte política que afecta toda la parte económica. Seguimos teniendo una política pública bastante contractiva como los efectos de la reforma fiscal, como la ampliación de la base. Para el próximo año yo espero que sigamos en recesión pero relativamente moderada por una sincricencia de razón. El próximo año es el año electoral y admiramos de que esta economía mal que bien está recibiendo algún tipo de recursos pero que de una u otra manera van a dinamizar a ciertos sectores de la economía. Además en campaña electoral por lo general siempre salen algunos recursos y yo creo que el próximo año no vamos a caer más allá del 4,5%. La preocupación que yo tengo es para el año 2022 donde independientemente del gobierno que gane si queda este u otro creo que la economía va a estar sujeta a un ajuste estructural porque se necesita el problema fundamental es que se han errado en la política pública contracíclica es decir cuando estamos en recesión han aplicado medidas duras que han agudizado un poco más la recesión. En Nicaragua se necesita un reajuste estructural en la economía dijo Murillo. Bueno significa que en esta economía se tienen que hacer algunos cambios un cambio de largo plazo que siempre lo hemos venido planteando es la modificación del modelo productivo seguimos con el modelo productivo agroexportador creo que independientemente del gobierno para el año 2022 va a haber una revisión y posiblemente un ajuste de la reforma tributaria y va a revisar lo que es el seguro social y creo que uno de los elementos fundamentales es de que hay que establecer la estadística actualizada Para Noticias 12 Castalia Zapata En una reciente sesión del Banco Centroamericano de Integración Económicas representante de esa entidad asegura que se están ejecutando diferentes recursos en nuestro país en varios proyectos que han sido propuestos por el gobierno de Daniel Ortega de cierta manera estos funcionarios también avalaron el proceder poco transparente de las autoridades nicaragüenses en relación a las cifras de COVID-19 veamos Millonarios desembolsos son los que ha otorgado el BESI al gobierno que encabeza Daniel Ortega de hecho es el principal organismo financiador de Nicaragua en los últimos años directivos de la entidad explicaron los ejes de trabajo en los que han desembolsado recursos a nuestro país con el arrepentimiento de la pandemia realmente ha habido una serie de cuestionamientos sobre la transparencia de uso de recursos durante emergencias y eso es igual para toda Centroamérica nosotros hemos hecho donaciones de tanto en efectivo como de kit de prueba de kit de extracción y diferentes otros insumos se hizo una evaluación autoevaluación por cada uno de los gobiernos que el banco ha revisado vamos a discutir este informe en el seno del directorio en Santo Domingo en dos semanas una vez que nuestro directorio esté conforme con los hallazgos pues lo haremos público déjeme decirle que con mucha satisfacción creo que sí hemos salvado vidas a través de este programa obviamente nosotros haremos una auditoría posterior a este a este informe que hace cada parte para verificar el uso apropiado de esos recursos yo no puedo como banco verdad yo tengo que confiar en los sistemas que cada país tiene en el uso correcto de los fondos así que en ese sentido las instituciones son las responsables el tribunal de cuentas que tiene que realizar que las cuentas se utilicen de manera correcta por nuestra parte hacemos una debida diligencia de las instituciones en el caso de Nicaragua es un caso más complejo que el resto de los países por el marco verdad de restricciones legales que otros países han interpuesto ante este país y créame que hacemos una debida diligencia muy exhaustiva en Nicaragua para asegurarnos de saber a quién estamos prestando dinero y quién ejecuta esos fondos es un ejercicio muy intenso así que por nuestra parte no nos cabe la menor duda que lo que estamos haciendo es lo más efectivo los resultados como yo le mencionaba de Nicaragua comparado con otros países de la región centroamericana son excelentes en el término de que en el récord y eso te lo digo con experiencia aún de Banco Mundial hace más de 20 años creo que las instituciones de planificación en el gobierno nicaragüense han sido realmente consistentes a través del tiempo por otro lado se mostraron complacidos con lo que ellos aseguran es la ejecución de fondos de emergencia como lo concerniente al COVID-19 aunque otras organizaciones de prestigio como la Organización Panamericana de la Salud insiste en la poca transparencia que tiene el gobierno de Nicaragua en esta temática el uso de los kits de prueba que donó el BESIE el gobierno de Nicaragua ya presentó el informe final y ese informe final está siendo analizado en el departamento correspondiente del BESIE comprendo la inquietud de la licenciada periodista pero aquí lo único que podemos decir es que tal vez Nicaragua necesitaba 3 millones de kits de pruebas y el BESIE no esa cantidad porque no tenía tantos recursos o sea Nicaragua es un país pobre y no es como un país europeo o país de Estados Unidos que se pueden dar el lujo de hacer un millón de pruebas de COVID-19 diario entonces realmente la cantidad de kits de pruebas que el BESIE o no es muy poca y entonces el gobierno de Nicaragua tal vez lo que ha buscado es una optimización en el uso de los recursos y entonces también estos kits de pruebas requieren un manejo muy cuidadoso ¿verdad? en un laboratorio entonces el gobierno de Nicaragua tiene los kits de pruebas depositados en un centro único en Nicaragua de tal manera que no es que están los kits regados por todo el país por esa razón es que tal vez no se lo han podido hacer a todas las personas porque no hay la infraestructura de frío para guardar esos kits de pruebas Marcos Medina Noticias 12 y continúan las recomendaciones de médicos independientes quienes llaman a la ciudadanía a evitar aglomeraciones durante las festividades de diciembre y fin de año esto para evitar contagios por COVID-19 en nuestra nación las aglomeraciones producto de las distintas celebraciones en diciembre podrían aumentar los casos de COVID-19 en la población nicaragüense asegura el doctor Javier Núñez integrante de la unidad médica nicaragüense el coronavirus vino para quedarse y obviamente nosotros necesitamos seguir teniendo todas las medidas de prevención necesarias en el mundo hay aproximadamente 64 65 millones de contagios y de muertes andamos por arriba de un millón y medio Nicaragua no es la excepción en esto sin embargo hemos visto como la dictadura ha manipulado toda la estadística en cuanto a la cantidad de contagios contactos y muerte sin embargo la población nicaragüense se autoconvocó desde marzo que se dio el primer caso de muerte aquí en Nicaragua y ha tomado las medidas de recomendación de todas las organizaciones médicas que han estado al frente independientes del gobierno que han estado al frente y han estado informando a la población sobre las medidas de prevención es sumamente importante que la gente no baje la guardia hemos visto ya que en Europa y aquí en América han habido ya rebrotes España Italia Alemania y están volviendo a tomar las medidas de confinamiento una vez que se relajaron poco a poco vienen las purísimas ya la conferencia episcopal dijo que no debe irse a las purísimas que cada quien celebre en su casa a pesar de que el 50% de la población nicaragüense es católica es mariana y sale a celebrar sin embargo eso es contraproducente es contraproducente y la población debe de entender que no debe de salir a las calles las purísimas porque eso puede aumentar la cadena de contagios y volver a tener una cantidad de pacientes contagiados y una cantidad también de pacientes que van a necesitar atención médica especializada Núñez brindó recomendaciones para prevenir el COVID-19 por lo tanto la información que se debe de vertir a la población es que no debe bajar la guardia debe de seguir con todas las medidas de prevención que de una u otra manera se le han venido dando como es por ejemplo el distanciamiento social si hay que salir el uso de barbijo el uso de lavado de manos constantes por lo menos 30 segundos con agua y jabón enérgicamente y si no puede salir pues que haya alguien ahí dentro de la familia que es el que le haga sus mandados y sus cosas si es muy apremiante el hecho es de que debemos continuar con el confinamiento para noticias 12 Castalia Zapata es momento de realizar nuestro primer corte comercial al regresar tendremos más información para usted continúe con nosotros somos noticias 12 estamos de regreso con mucha más información para usted que bien que continúe con noticias 12 defensores de los consumidores alertan sobre la especulación de precios en los productos que más se consumen durante la temporada de fin de año veamos entonces cómo determinar o cómo contrarrestar esta acción que procede directamente del mercado Juan Carlos López de Defensoría del Consumidor afirma que hay varios tipos de especulaciones en los productos para subirle al precio en este caso algunos sectores van a hacer justificación en algunos precios por los daños que causaron los huracanes con el fin de subsidiar el precio que han perdido en meses anteriores ¿qué es la justificación inmediata? pues que han habido huracanes afectación cosecha productores afectados todavía las reformas tributarias desde hace dos años y medio vienen lacerando las economías de los productores en algunas de otras razones entonces toda esa sumatoria hace de que si hay una oportunidad de aumentar los precios en el mercado en los mercados para los consumidores lo va a hacer no necesariamente el productor en todos los casos sino que el que tiene la posibilidad de especular los precios es el que comercializa y el que distribuye puede decir el arroz los frijoles el mercado oriental cualquiera de los mercados pues utilizando el oriental como el ejemplo a seguir entonces cada uno de estos rubros son aumentados de manera categórica porque es una oportunidad de hacer de subsidiar lo que has perdido por ejemplo los sectores avícolas ven una oportunidad ahorita de la venta de carne de pollo en esta periodicidad porque hay una oportunidad de subsidiar el precio que posiblemente han perdido durante los meses anteriores entonces cada uno de los segmentos de los sectores de manera exclusiva va a tener que hacer justificación en los precios eso también lo ven en el sector panadero el sector panadero todo el tiempo se vive quejando relativamente que tiene que disminuir los precios no disminuir la calidad del producto la calidad está hablando también el tamaño y por otro lado mantener el precio eso funciona igual tenés que disminuir precios tenés que disminuir a veces el producto cantidades para poder sortear con el consumidor López afirma que el MIFIC no tiene la capacidad de regular los precios en los diferentes mercados obviamente en la época de fin de año te encontrarás que existen parámetros que realmente el MIFIC o la de DIPRODEC no tiene capacidad de regularlo fiscalizarlo porque en los mercados dentro de los mercados por ejemplo oriental o en el mayoreo depende de cuáles son los productos de distribución masiva te encontrás que existe una banda cartelizada o sea el que trae el frijol lo almacena lo tiene y comienza a distribuirle a otros por ejemplo y después se revende el queso funciona igual también tienes que ver el tema de los caminos etcétera entonces hay muchos factores que tiene justificación sonada para aumentar los precios Noticias 12 Darlene Tellez En otras informaciones se realizan audiencia preliminar para el joven opositor Darlene Montenegro quien ahora está siendo acusado por supuestamente haber asesinado a un miembro de su misma a un miembro de su misma familia veamos Un judicial de Ginoteca admitió la acusación de homicidio en grado de tentativa entre otros delitos al reo político Darlene Montenegro en la audiencia preliminar este jueves dijo el abogado del Zenit Maynor Curtis El día de hoy 3 de diciembre del año 2020 pasado la 11 de la mañana fue presentado ante el juzgado distrito penal de audiencia de Ginoteca el joven Darlene Antonio Montenegro Muñoz a quien se le acusa por los delitos de homicidio en grado de tentativa portación ilegal de armas de fuego y obstrucción de funciones agravadas las supuestas víctimas son los oficiales de la policía Marlon Donali Maite Centeno Mario Alberto Sáenz Gutiérrez y Fausto Herrera Palacio es importante señalar que durante la audiencia el joven Montenegro fue representado por el centro nicaragüense de derechos humanos quien estaba ejerciendo la defensa de este joven directamente y se alegó de que el joven había estado detenido ilegalmente a partir del 29 en vista que el ministerio público acusó hasta el día 2 de diciembre más o menos 60 horas después de realizados los hechos y la captura del joven Montenegro Curtis dijo que al final se dictó la prisión preventiva y la audiencia inicial será este 7 de diciembre el juez al final de la audiencia admitió la acusación y dictó la prisión preventiva él admitió que es verdad que el joven estuvo ilegalmente detenido pero que de conformidad a la ley 952 este delito se tiene que ventilar todo con la prisión preventiva y por lo tanto él ordenaba la prisión preventiva y que a partir de la celebración de la audiencia él quedaba legalmente detenido la próxima audiencia que es la inicial se va a celebrar el día 17 de diciembre a las 9 y 35 ante la misma autoridad judicial en la ciudad de Ginoteca para noticias para noticias 12 castalia zapata en otras informaciones miembros de la comisión interamericana de los derechos humanos han presentado un informe vinculado a las detenciones arbitrarias que han ocurrido desde el 2018 hasta la fecha en nuestro país a criterio de la abogada marta patricia molina este informe refleja lo que verdaderamente ocurre en nuestra nación recientemente la cidh publicó un informe sobre personas privadas de libertad en nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018 en la que revela que unas 1614 personas han sido privadas de libertad para marta patricia molina miembro del observatorio pero transparencia y anticorrupción este informe ha demostrado la realidad que viven los nicaragüenses ha hecho un excelente informe y lo que ha demostrado y también evidenciado es la realidad en materia de vulneración de derechos humanos que vivimos actualmente los nicaragüenses y también lo que hemos venido padeciendo si considero a como ellos lo dejaron estipulado en su informe que las cifras tienden a ser aún mayor porque recordemos que muchas veces no es imposible darnos cuentas enterarnos de que es lo que se está viviendo en el interior del país donde se vulneran aún más los derechos recordando que managua no es nicaragua sino que en el interior del país es donde más se vulnera derechos en el interior del país se están asesinando y torturando diariamente a campesinos lo que sucede es que esas noticias no vienen a acá managua ya sea por miedo o por las grandes limitaciones en materia de comunicación que tienen nuestros hermanos que viven muy alejados de la ciudad Molina agrega que este informe concuerda con la ley ciberdelito utilizada para un pretexto jurídico antes el sistema judicial de Nicaragua tenía que inventarse los cargos a imputar a los acusados rebuscar en la legislación penal qué tipo penal se adecuaba más a la persona que estaba siendo arbitrariamente acusada y de independencia de la cantidad de tiempo que ellos querían que se mantuvieran en prisión después del 30 de diciembre ellos ya van a tener una justificación jurídica basada en esta ley especial de ciberdelito igual que la ley de agentes extranjeros para seguir juzgando sobre la base de una ley o leyes completamente inconstitucionales porque termina de cercenar los derechos humanos como el de la libertad de expresión opinión conciencia privacidad propiedad privada entre otro noticias 12 darlen teyes gracias darlen por tu reporte ahora les presentamos la historia de jóvenes que para tratar de evadir el desempleo que existe en nuestro país se han lanzado a hacer esculturas de arte sacro de esta manera también apoyan a sus familias con ingresos económicos veamos trabajando arduamente encontramos al artista de la cerámica del barro del municipio de San Juan de Oriente Osmán Ortiz Potosme quien desde hace tiempo se dedica a darle un toque diferente a la elaboración de este trabajo ancestral todo inició desde su infancia y a medida que el tiempo ha pasado ha venido sacándole brillo a su talento desde muy chico empecé porque curiosamente nosotros hacíamos nuestros propios juguetes de barro quizás mirábamos en la televisión algún dibujo animado entonces lo plasmábamos nosotros en barro y así es como íbamos agarrando por decirle así la experiencia la habilidad y más que todo agarrando la experiencia mejorando la habilidad porque esto es de generación que se ha venido dando la elaboración de esculturas de cerámica con su dedicación y mente brillante asegura darle gusto a cualquier cliente entonces ahora me estoy dedicando a hacer esculturas maceteros y sin dejar siempre ver lo tradicional que es la cerámica de San Juan de Oriente siempre nos encontramos con clientes diferentes ellos siempre tienen gustos diferentes y pues siempre ellos piden por ejemplo esculturas quizás me dicen quiero maceteras quiero esculturas y las quiero de otra forma poder hacerlas si podemos hacerlas ustedes nos dan el estilo la forma que quisiera para nosotros elaborársela este muchacho que es licenciado en enfermería neonatal últimamente también se ha dedicado a la elaboración del arte sacro cuando yo miraba la televisión los documentales en Roma miraba las esculturas sacras entonces eso a mi mucho me llamó la atención y me gusta el estilo que tiene lo acabado entonces yo me he propuesto últimamente a darle esos tipos de acabado la escultura que estoy haciendo que en lo personal me gustan mucho pero siempre encontramos clientes con gustos diferentes que siempre hacemos los estilos que ellos prefieren también a pesar de las crisis sanitarias y económicas que vive el país este talentoso joven que es padre de familia tiene la confianza que todo puede mejorar en un futuro pues siempre tenemos que seguir trabajando porque es el modo de subsistir que tenemos a través de este trabajo y entonces las perspectivas para los próximos años es que esperamos que mejore a pesar de que la gente ha tomado mucha confianza ya de salir de trabajar de comprar siempre esperamos que todo vaya mejorando aún mucho más si a usted le gusta este tipo de arte le contamos que el puesto de venta de este artesano está ubicado sobre el camino viejo a Santo Domingo o sea frente a la zona deportiva de Galería Santo Domingo en Managua Nicaragua este ha sido un reporte desde el municipio de San Juan de Oriente en Masaya Noela Milcar Gallegos gracias Noela Milcar por ese reporte y también hay otros talleres que se dedican exclusivamente a realizar imágenes de la purísima concepción de María además de incrementar la fe de todo un pueblo creyente en la intercesión de nuestra madre la Santísima Virgen también es una oportunidad también que tienen estos artesanos para incrementar sus ventas Harold Talavera lleva más de 21 años en su taller de escultura Divino Niño elaborando imágenes de la Virgen María afirma que este año las ventas en los últimos días están en un 50% gracias a Dios la gente ha respondido ya en un último momento en las últimas semanas han sido las ventas han subido bastante porque estaban bastante bajas y las restauraciones la gente también ya en las últimas semanas acudieron bastante esta que tengo ahorita en la mano 26 pulgadas bastante es demandada por los clientes el mensaje es de que no perdamos la devoción siempre la celebremos este y tengamos fe de que todo va a salir bien cada año y que siempre tengamos la devoción y nunca la perdamos pues la vida Talavera agrega que los precios de dichas imágenes varían depende del tamaño y del tipo de material tengo de todo tamaño de 6 pulgadas hasta 1 metro 15 entonces los precios varían entre 30, 200, 300 500, 700 hay unas de 1000 y la de 1 metro que cuesta 3.500 en yeso ya los precios en resina varían ya son más caritas lo más común que trabajamos es el yeso pero también elaboramos en resina es un precio más caro pero el material es duradero y tiene mejor mejor dureza pues el material y más tiene mejor calidad para que le hilate más tiempo ahora digamos cuánto tiempo se lleva elaborando usted trabaja por encargo sí por encargo trabajamos aquí y ahorita que sacamos pues a la venta bastante y a poner puede tener una duración según la cantidad de 8 a 15 días de restauración es tal vez unas 40 60 60 piezas por ahí de todo tamaño y de vendida puede andar en una casi igual similar unas 70 piezas ¿de restauración cuánto cuesta para las personas que están instaladas? según según el daño que traigan las piezas cuando es solo de pintura tiene un precio y cuando ya hay que restaurarle quebraduras chimones ya es otro precio ya noticias 12 darren tellez madres de excarcelados políticos también se solidarizan con los propietarios de este medio de comunicación luego de los embargos que aún se mantienen contra esta televisora veamos Linette Méndez madre de excarcelado y vocera del grupo secuestrados políticos unidos se solidarizó con propietarios y trabajadores de canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo quiero expresar mi solidaridad con los dueños y trabajadores de canal 12 sobre los cobros arbitrarios que les está haciendo la dictadura Ortega Murillo a través de la DGI quieren callar las voces del pueblo y de los periodistas independientes es un canal que siempre ha estado al lado de los familiares de los presos políticos y los familiares de los asesinados en el contexto de nuestra lucha a partir de abril 2018 Méndez destacó el trabajo periodístico de Noticias 12 Es uno de los pocos medios independientes que ha mantenido constante información sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos de toda aquella persona que piensa diferente a este régimen Yo estoy agradecida por las oportunidades que me brindó para hacer pública mi denuncia cuando mi hijo estuvo preso en la mazmorra de la modelo y aún me lo sigue brindando con los asedios a que somos sometidos diariamente que en el caso que fuese cierto que el canal le debe al Estado hay negociaciones que podrían hacerse pero a todas luces el objetivo es callar su voz y por toda su labor de informar veraz, objetiva e independiente Es un acto revanchista cobarde e intimidatorio del régimen para este medio de comunicación Mi apoyo para Canal 12 Para Noticias 12 Castalia Zapata También algunos exiliados nicaragüenses envían su mensaje de respaldo a la labor informativa de este medio de comunicación Excarcelados políticos y exiliados de diferentes partes del mundo se continúan solidarizando con propietarios y trabajadores de Canal 12 quienes condenan el embargo dijo el excarcelado político Gerson Snyder Suazo No solidarizamos con Canal 12 los excarcelados los exiliados también en diferentes puntos del mundo nos solidarizamos por estas acciones de represaria del gobierno que viene aplicando al Canal 12 quien ha estado acompañándonos a nosotros cubriendo las noticias en diferentes ángulos y partes del país para dejar en evidencia todas las violaciones a los derechos humanos que el gobierno hace a través de sus seguidores para nosotros hoy en día este canal está siendo embargado por una suma exagerada de dinero esto significaría el cierre de este canal significaría para nosotros nosotros como escarcelados como exiliados pero antes de eso como nicaragüenses tenemos la fe de que todo va a pasar y que todo va a estar bien al final pero por ahorita este canal está siendo atacado por esta artimaña suazo afirma que canal 12 ha sido uno de los medios que les ha apoyado en sus demandas cubriendo la verdad ante estos abusos de poder ante estas anomalías y pues esto traería consigo mucha repercusión para nosotros para el pueblo que como consecuencia estaría mal informado por canales oficialistas solamente o sea sería uno menos para que Ortega siga haciendo y deshaciendo en la información vana en la desinformación podríamos decir entonces reitero nuestra solidaridad en todos los espacios desde todos los espacios desde todas las organizaciones de movimientos sociales nos solidarizamos con nuestro hermano canal parte de nuestra familia noticias 12 darlen teyes es momento de una nueva pausa comercial al regresar más información para usted continúe con nosotros seguimos seguimos con más información para usted acá en noticias 12 algunos psicólogos que aseguran y recomiendan a la población nicaragüense ser solidarios en este contexto de fiestas familiares correspondientes al fin de año principalmente con aquellas familias que tienen a presos políticos y además que perdieron a alguno de sus seres queridos durante este año 2020 hay que ser comprensivos y tratar de brindarles respaldo la psicóloga marisela moreno afirma que este año ha sido difícil para algunas personas que han perdido a sus familiares sin embargo en estas festividades de fin de año queda a discreción de las familias en ser solidarias con las personas que viven su luto y que no podrán celebrar esta fecha de las personas ya sea que han sido afectadas de la crisis del 2018 o con la crisis reciente que tiene que ver con desastres naturales ¿por qué? porque es respetable que cada persona decida o cada familia decida el pasar un momento en familia que es importante reactivar ese valor fundamental que tiene la familia de pasar un tiempo juntos sobre todo porque sabemos que hay familias que hoy en día están separadas que hay familias que están en el exilio sabemos familias que han perdido un familiar producto de la crisis del 18 de abril producto de la pandemia también del COVID-19 y recientemente con los huracanes entonces considero que debe de quedar a discreción de cada quien claramente pues el clamor nicaragüense en estos tiempos es ser solidario Moreno afirma que las personas afectadas de alguna manera les toca regresar a esa convivencia familiar pero en diferentes procesos claro que cada persona vive sus procesos de diferentes maneras y cada quien lo va a ver desde el sentimiento que le nace es decir por ejemplo un exiliado que decida tener un retorno probablemente va a venir y va a tener mucho miedo mucha inseguridad por cómo está la situación en el país y estar tranquila estar con su familia de nuevo reintegrarse a su familia le va a tomar su tiempo pues por la misma inseguridad que vivimos como país e igual una familia que ahorita recientemente con lo del huracán ETA perdió un familiar o un miembro de su familia le va a costar integrar ese valor fundamental de la unidad familiar lo va a ver como algo secundario muy probablemente porque ellos tienen un duelo y no va a ser la unidad familiar quizás en ese momento esa necesidad pronta sino recuperar tal vez su hogar que fue destruido por el huracán Yota Oeta y recuperar también su seguridad porque probablemente se encuentren dentro de un albergue donde sabemos que no es el espacio donde deberían de estar Noticias 12 Darlene Tellez Miembros de la Cruz Roja Nicaragüense brindan recomendaciones para hacer buen uso de la pólvora en estas festividades de fin de año En temporada de celebraciones como la gritería Navidad y fin de año es común la manipulación de pólvora por lo que Cruz Roja Nicaragüense brinda recomendaciones para evitar que muchos niños resulten afectados o provoquen incendios Bueno en este caso Cruz Roja Nicaragüense tenemos ciertas recomendaciones dirigidas hacia la población sobre todo principalmente a los padres pues una de las recomendaciones muy importantes es dejar que los niños no manipulen en sí todos los que juegos pirotécnicos tiquitraques entre otros también otra recomendación muy importante es de que no manipular juegos artificiales dentro de la vivienda dentro de la casa no manipularlos también donde hay cantidades de personas en junta ahorita el 7 de diciembre que se van a encontrar muchas personas pues este en la gritería en las calles es importante determinar un punto un local donde vamos a tener que utilizar o tirar los juegos pirotécnicos lo otro muy importante también en cuanto a las quemaduras tenemos este de que la manipulación interna de las medidas que hay dentro de una vivienda como los objetos eléctricos electrónicos que hay no mantenerlos por ejemplo los árboles de navidad no las luces no mantenerlas conectadas 24 horas este hay que utilizar en el caso de los niños también hay que utilizar unas especies de tapones que hay para los para los enchufes hay que utilizar todo este tipo entonces es parte de las recomendaciones que tenemos como grupos nicaragüenses y en un dado caso que se presentase o se diese la situación de que alguna persona saliera en quemada lo importante de todo esto es dar espacio dar lugar primeramente dejar que la persona esté respirando ayudar ayudar a la persona tratar de detener el fuego tener la quemadura si es quemadura viva con llama tratar de ponerle una sábana o un trapo encima eso va a ayudar a la combustión va a ayudar también a matar lo que es el oxígeno y eso y en cuanto a las quemaduras de primer grado lo más recomendable es solamente aplicar agua por 20 minutos sobre la zona afectada en quemaduras de segundo grado igual se le debe de aplicar y quemaduras de tercer grado cuando hablamos de tercer grado es cuando hay exposición ósea quemaduras ya a un nivel mayor superior es solamente vendar con una camisa una gasa una toalla y trasladar aparte de eso también tenemos nosotros como nosotros vamos a estar laborando para esos días recomendamos los números de emergencias como son este el asterisco 128 y la línea directa 2265 2081 y el sector este de Managua tenemos el 2244 3180 ese es el que cubre todo lo que es la región oriental de Managua Yader Salazar técnico en emergencia médica de Cruz Roja nicaragüense dijo que tanto niños como personas ebrias son los que más resultan quemados con pólvora en diciembre para noticias 12 Castalia Zapata Vamos ahora a noticias internacionales la organización panamericana de la salud se muestra preocupado por el incremento de contagios por COVID-19 que se registran en las Américas veamos La organización panamericana de la salud reportó el miércoles un aumento de 30% de casos de COVID-19 en el continente americano en un mes En Estados Unidos las hospitalizaciones continúan incrementándose con más de 96.000 personas hospitalizadas el más alto número desde que comenzó la pandemia La región que abarca América del Norte del Sur y Central así como el Caribe registró más de 6 millones de infecciones en noviembre América del Norte está marcando récords diarios de casos Canadá tiene brotes en asilos hospitales y en comunidades indígenas Este continuo incremento en los casos de COVID-19 es por lo que debemos actuar con rapidez especialmente en lugares donde el número de casos no ha sido controlado Etienne también subrayó el reciente aumento de casos en Centroamérica en Panamá y en el Caribe Cuba ha reportado brotes en provincias del este y centro de la isla En Sudamérica Brasil ha visto un alza de contagios en varios estados en las últimas dos semanas a diferencia de Argentina donde continúa la tendencia descendiente que se inició a principios de noviembre Las autoridades de la OPS recalcaron que aunque la noticia de una vacuna contra el COVID-19 es alentadora no estará disponible inmediatamente para la población en general por lo que instaron a seguir con las recomendaciones para evitar contagios Alertó además sobre el riesgo de muchos afrodescendientes En Estados Unidos un afrodescendiente tiene 2,6 veces más probabilidades de contraer el virus y el doble de probabilidades de morir de COVID-19 que sus contrapartes blancas En tanto las tasas de mortalidad entre brasileños negros y mestizos son 1,5 veces más altas que entre ciudadanos blancos La población negra representa un quinto del total de las Américas Es el grupo racial dominante en el Caribe Supone más del 50% de la población de Brasil y un 13% de la de Estados Unidos En la carrera de la vacuna el Reino Unido se adelanta al aprobar en tiempo récord el suero desarrollado por la estadounidense Pfeiffer y su socio alemán BioNTech Los reguladores británicos le han dado luz verde por la vía de la emergencia y la vacuna contra la COVID-19 comenzará a administrarse a partir de la semana que viene Adelantándose a Estados Unidos y a la UE el Reino Unido se convierte en el primer país del mundo occidental que inicia la vacunación Rusia y China ya han iniciado procesos similares Hemos esperado y deseado que llegara el día en que la ciencia detectara a nuestro enemigo invisible y nos diera el poder de impedirle enfermarnos y ahora los científicos lo han hecho declaró optimista Boris Johnson A quienes miran con recelo el sprint británico el secretario de salud Matt Hancock garantizó estrictos niveles de seguridad calidad y efectividad El país tiene comprometidas 40 millones de dosis que permitirán vacunar a 20 millones de personas El titular de salud británico aseguró que si se ha podido acelerar el proceso ha sido gracias al Brexit Una controvertida afirmación que el diputado conservador Jacob Riesmog retomó en un tuit y que recibió un inmediato rechazo del ministro de salud de Alemania Y a nuestros amigos británicos desde que leí algunos comentarios sobre el Brexit quiero decirles que BioNTech es un desarrollo europeo financiado por la UE y demuestra que si un producto de la UE es tan bueno que se autoriza tan rápido en el Reino Unido eso demuestra que en esta crisis lo mejor es la cooperación europea e internacional La vacuna Pfizer-BioNTech que ofrece un 95% de protección espera recibir la autorización de su distribución en la UE el 29 de diciembre Al optimismo británico por la rápida aprobación de la vacuna se contraponen preocupantes cifras el país registró en un día 648 muertes por COVID-19 en otras informaciones les presentamos ahora nuestro segmento hoy en la historia cada 7 de diciembre en Nicaragua se celebra la popular gritería que es una festividad en honor a la purísima e inmaculada concepción de María surgida a finales del siglo XVIII esta festividad esta festividad nacional se celebra en todos los pueblos y ciudades de Nicaragua teniendo especial relevancia en las ciudades de León donde se originó Granada y el viejo sede de la Virgen del Trono según la tradición en la víspera de la festividad de la Inmaculada Concepción familiares y amigos acostumbraban visitar las casas donde se estaban preparando altares para la fiesta de la Inmaculada Concepción algunos entonaban cantos tradicionales a la Virgen y los dueños de casa brindaban manjares golosinas y refrescos a los visitantes la fiesta de la Purísima es acompañada de cantos y pólvora la gente recorre las calles al anochecer del 7 de diciembre y se detiene en las casas que tienen altares confeccionados especialmente para ese día Hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite gracias